Quisiera morirme De una buena peda Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del mazo Ya miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tu me hiciste Es lo peor que he vivido Dime que dinero Tu sabes de penas A los cuantos lados Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de tu vida Recordar tu beso Solo me lastima A través del mazo Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Dime que dinero Tu sabes de penas Tu sabes de penas A los cuantos lados Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de tu vida Recorrer tu beso Solo me lastima A través del mazo Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Yo 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 la sigo queriendo